La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y este medio de comunicación presentan Recemos la novena con el Papa Francisco Quinto día Magnificat, canto de la misericordia Dios, Padre nuestro, que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús, concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos Y jamás separarnos de Él Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén En aquel tiempo, dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios Mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Dos palabras de María Acá me está fallando la memoria, pero no sé si dijo alguna otra, ¿eh? Hágase en mí Bueno, sí, pidió explicaciones de que ¿Por qué la elegían a ella, al ángel ahí? Hágase en mí En otra palabra Hagan lo que Él les diga María No protagonizó nada Disipulió toda su vida La primera discípula de su Hijo Y tenía conciencia de que Todo lo que se había traído Pura gratuidad de Dios Conciencia de gratuidad En este quinto día de la novena Dispongámonos a practicar las siguientes obras de misericordia corporales Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Vestir al desnudo María Estrella de la nueva evangelización Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión De la justicia Y del amor a los pobres Para que la alegría del evangelio Llegue a todos los confines de la tierra Amén Llega a todos los confines de la tierra Amén Llega a todos los confines de la tierra